¡Aplausos! 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 Porque para verla de ella, ya estaba pidiendo verdad, la hecha de Navidad. Vámonos cantando, Manuel, porque a la cena, el bolígrafo, Manuel, que lleva a cualquiera. Y si te quita, me llamo a ver, y con la fratía, con el baño de la calle a comer, yo te quiero cantar en Madrid, y yo ando con mucha alegría, y me mando la vida feliz. Porque todo se vive a la vez, y los cuatro días, y los cuatro días, y los cuatro días.